Más cositas de esta crecida extraordinaria del Ebro provocada, como decimos, por esas importantes cantidades de precipitación que se han recogido en toda la cuenca del Ebro con acumulados muy importantes, superiores a los 200 litros por metro cuadrado en muchos puntos. Y en este, bueno, dado estas circunstancias, han sido fundamentales el papel que han desempeñado los embalses. Embalses como el Ditoiz o el Deyesa, que desde luego han almacenado esa cantidad de agua caída en muchos de estos puntos para que no aportar esos caudales extras a los cursos de los ríos que finalmente podrían haber provocado una riada mayor del Ebro. Vamos a ver cómo ha cambiado el embalse de Yesa en las últimas semanas. Fijaros, el 6 de diciembre estaba tan solo al 18% de su capacidad, estaba bastante vacío. En la cuenca del Aragón es donde se han registrado también precipitaciones muy importantes en Canfrán en las últimas semanas. Más de 200 litros por metro cuadrado de precipitación, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues hoy el embalse de Yesa se encuentra al 47% de su capacidad, prácticamente hasta la mitad. ¿Qué supone este porcentaje, este aumento porcentual del nivel de sus aguas? Pues si lo vemos en el volumen, en total son 123 hectómetros cúbicos. Ectómetros cúbicos, a veces, como decimos, esas unidades de capacidad, pues a lo mejor no las asimilamos mejor. Pero si lo traducimos a litros, mirad, fijaros la de ceros que tenemos que poner y traducir esos hectómetros cúbicos a litros. En total son 123.000 millones de litros que ha retenido Yesa y que no han ido finalmente a acabar al Ebru. Vamos a hablar precisamente de este papel que han tenido los embalses con Ángel Jiménez. Él es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, muy buenas tardes. Fundamental, desde luego, la labor que han desempeñado en embalses como el de Yesa, también el de Itoabit. Está claro que en este episodio han sido fundamentales. Toda la lluvia ha caído en el Pirineo, Navarro y Aragones y la regulación de Yesa y Toiz ha sido fundamental porque han evitado una subida del caudal, pues decíamos, de aproximadamente casi en la punta a lo mejor de 1.000 metros cúbicos por segundo. Es que el Aragón podría haber aportado incluso eso, ¿no? En ese embocador, otros 1.000 metros cúbicos más. Exacto. Estaba aportando en este momento 20 metros cúbicos por segundo. De los 2.000 que llegaban a Zaragoza, la mayor parte evidentemente es de larga, tener en cuenta que la regulación del Ebro empieza en Reynosa, que es muy pequeñito un embalse donde realmente además está al 58%, pero su capacidad son de 320 metros cúbicos. Y hasta Mequinenza. Mequinenza es el que realmente regula y, por lo tanto, debajo de Mequinenza nunca hay problemas de gran importancia. Mequinenza, Riva Roja, Flix, han estado desembalsando 1.500 metros cúbicos al segundo, ¿no? Exacto. Y están laminando aguas abajo, con lo cual están absorbiendo con la gran capacidad que tiene Mequinenza, son 1.200.000. Están preparados para coger lo que viene. Por lo tanto, es una... Entonces, los ríos del Pirineo, fundamentalmente luego el conjunto del Zinca, Esera y Segre, van a parar directamente al Mequinenza, con lo cual hay ningún problema. Y el gallego también ha aportado muy poquito, con lo cual la ribera baja también se está viendo protegida por esta regulación. Vamos a hablar de esas zonas de inundación. ¿Qué infraestructuras tendríamos que realizar en estos sectores, en estas áreas? Está claro que, después del análisis de los datos que tenemos, tenemos un sistema de información hidrológica, un sistema de alerta hidrológica muy importante del ACHE. Ha funcionado perfectamente. Analizamos esos datos de una manera proactiva, es decir, no catastrofista, sino para buscar, y diseñamos nuevos modelos. Y entre ellos, esos modelos que podemos hacer son, precisamente, las zonas de inundación. Las zonas de inundación son zonas que están fuera de la zona, digamos, de la zona de policía, de la zona del dominio público hidráulico, y que son préstamos que hace el sistema agrario a la acumulación de agua y a la laminación. Y, por lo tanto, es importante hacer infraestructuras que sean resilientes, es decir, que soporten esas crecidas, y que luego sean capaces de desaguar rápidamente, porque los mayores daños que se producen en los cultivos, posteriormente, es por el tiempo que están inundados. Y, por lo tanto, eso, técnicamente, hoy está solucionado. Igual que hemos solucionado la eficiencia del uso del agua, en estos últimos años somos punteros en Europa y en el mundo, podemos solucionar esto también. Hay que democratizar las afecciones. ¿Eso qué significa? Pues es la mejor manera que tenemos. Todo el mundo decimos que apoyamos a las personas afectadas y tal. Pues la forma mejor de apoyar a esos agricultores, a esos ganaderos afectados, es democratizarlas. Se trata de incorporar el coste del uso de estos servicios, de este sistema, al coste de salvar. Evidentemente, lo primero que tenemos que salvar son las poblaciones, son las personas. Y, para eso, se dispone de estas áreas de inundación que han jugado un papel fundamental, de alguna manera, en que los niveles de afección en las poblaciones hayan sido menores. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Esas áreas de inundabilidad hay que proporcionarles infraestructuras, como digo, resilientes. Y, por otro lado, que no la paguen solamente los agricultores y ganaderos, sino que lo paguen la sociedad. Porque realmente es un sistema que tiene que ser integral. Entonces, es lo que hablamos siempre también de esa ordenación del territorio, también fundamental, porque con el río hay que convivir. Exacto. Hay que convivir con él y tenemos que ser capaces de diseñar nuevos modelos, adaptados a la nueva regulación, dando una nueva regulación de los usos del agua y a la nueva realidad climática que tenemos, el cambio climático. Y, por lo tanto, yo creo que técnicamente estamos preparados. Y, por lo tanto, es una tarea que llevemos por delante. La Confederación ha hecho labores importantes en prever las puntas de la crecida y evitar que se produzcan esas inundaciones, pero tenemos que seguir trabajando. Por esa línea vamos bien. De hecho, esas obras que se han realizado en los últimos años han funcionado, ¿no? Porque se preveía una crecida similar o igual incluso al 2015 y se ha quedado por debajo gracias a todas esas obras que se han ido realizando aguas arriba. Exacto. Y hay que seguir en esa línea. Yo pienso que, por ejemplo, la Confederación tiene un proyecto live que se llama Ebro Resilience que va en esa dirección. Y si se le concede que es un proyecto importantísimo, pues se podrá seguir avanzando en ese sentido. Y a los agricultores y ganaderos, como digo, hay que seguir apoyándoles y dotándoles de infraestructuras que sean capaces de recuperarse. Igual que hemos visto que en el club náutico tienen preparado el sistema para que cuando entra el agua, que saben que va a entrar, pues luego retirarlo fácilmente, pues igual ocurre. Es decir, que las granjas tengan posibilidad de desplazarse porque tenemos previsión. Es decir, hoy en día las previsiones aciertan bastante bien. Y por lo tanto, si tenemos sistemas preparados, pues los efectos nos los vamos a ahorrar. Es decir, es que es una inversión que tiene una gran rentabilidad. Por lo tanto, lo que no puedo es pensar es que vamos a dejar las riberas abandonadas. Es decir, igual que no se piensa nadie que Ranillas o que Láctur se vaya de ahí porque es zona de inundación del Ebro, que lo fue en su momento. Es decir, no. Es decir, vamos a convivir con el río, vamos a utilizar la tecnología para poder, bueno, pues convivir con el común. Y eso, todos los estudios de la hidrología, de la topografía, pues nos permiten también ir tomando esas decisiones sobre, bueno, según se va produciendo el evento, a la hora, por ejemplo, de destruir ciertas motas para inundar algunos campos y que no se inunden poblaciones. Es una técnica que se ha hecho por parte, es decir, que es un sistema de inundabilidad que se abren con compuertas reguladas, inundamos de abajo hacia arriba, como han dicho en el ejemplo, entonces se inunda sin hacer daño y luego esas mismas compuertas sirven para desalojar el agua cuando baja el nivel. Entonces, eso es muy importante, el tenerlo previsto y hacer esas infraestructuras. Y esas infraestructuras tienen que estar hechas. Es decir, y tenemos que trabajar en ese sentido. Es decir, no tanto prohibir la actividad, sino regular esa actividad y dotarla de los medios necesarios para que podamos seguir produciendo. Porque, a ver, hubo una gran riada en el 61, es decir, no podemos estar parados en una zona productiva tan importante como es la ribera, teniendo en cuenta que somos grandes productores agrarios y que tenemos capacidad técnica para solucionar. Lo hablaremos además de esa riada en el 61. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos una tarde más. Gracias a vosotros.